Tras cuatro años de gestión de la actual Administración Municipal del Páramo ante el Gobierno Departamental para la ejecución de los recursos asignados a la construcción del Puente de la Armita, esta es la fecha y aún no hay solución. Desafortunadamente esa plata que le pertenece al municipio del Páramo, porque es una de las asignaciones que se les hizo por el tema de Isagen, que le pertenece porque el municipio del Páramo forma parte de la microcuenca y de la cuenca del río Fonse. Esos recursos no los ejecutó el municipio del Páramo, sino que los contrató el Departamento de Santander en la Administración de Didier Tavera. Sin embargo, no sé por qué el proyecto del Páramo y el proyecto del municipio de La Guada quedaron rezagados y finalmente no se pudieron ejecutar. Nosotros estuvimos como alcalde hablando con el departamento, con el secretario de Infraestructura, con el gobernador y no nos supieron realmente decir por qué no se podía ejecutar. Ahorita lo último que me dijeron es que están tratando de liquidar el contrato que nunca se inició siquiera. Son más de 2.000 millones de pesos que se encuentran estancados dentro de un proceso que ni siquiera estuvo acta de inicio, pero que según el mandatario sí deberá liquidarse y hacer algún tipo de arreglo con el contratista. El problema fue por la interventoría, el problema fue por la interventoría porque el INVIAS, el convenio contempla que la plata y Sagen va solamente para obra pública, pero el INVIAS tenía que contratar la interventoría. Como el gobernador de Santander contrató en un solo paquete varias obras, la del Bañe, la del Páramo, la de La Guada, varias obras, y entonces hicieron un solo contrato por interventoría. Entonces, como no se avanzó en lo del Páramo, nunca se inició lo del Páramo ni lo de La Guada, los otros contratos que estaban en ejecución, a medida que se le hacían adiciones en tiempo y adiciones presupuestales para la culminación de las obras, se iba comiendo la plata de la interventoría que correspondía a estos dos contratos. La gestión del alcalde continúa para que estos recursos asignados al municipio, aunque ya no alcanzan para el puente, que a hoy costaría alrededor de 7 mil millones de pesos, no se pierda y se puedan invertir en otra obra.